a finales de año todos queremos saber cómo viene el próximo y por supuesto con nosotros también así que por eso nos da gusto a recibir a saber que se puede vis la medium bienvenida bis cómo estás muchas gracias por la invitación a más espera aquí todo el mundo está ansioso porque hay una cantidad de preguntas bis me imagino así que después te podríamos hacer una hora contigo sobre todo el tema político que nos afecta tanto sabes que estamos una ciudad cosmopolítica entonces la pregunta clásica aquí es cómo viene la cosa para 2023 como viene la llegada del 2023 como entramos como entrar los primeros meses del año y cómo seguiremos en este 2023 verdad primero diciéndote que la suma de todos los números de ese año da el número 7 el número 7 es un número en lo que es lo espiritual es un número en el que la madre naturaleza azota nuevamente mucho sobre todo en la parte del frío va a haber mucho el año pasado a finales dije que iban a haber muchas explosiones este año la vivimos en cuba la hemos vivido en muchos lugares explosiones explosiones demográfica de todo demográfica de gran y a la bomba ok fuego fuego este año que estamos terminando y acaba igual con fuego hay que tener mucho cuidado con el fuego con la candela y este ahora que entra el 23 y entra con mucho problema en lo que tiene que ver la economía mucho problema en la economía hay que tener mucha paciencia y conectarnos mucho espiritualmente sobre todo con los seres que ya no están de nosotros porque porque dice habla mucho de la salud mental dice que los primeros tres meses del año las personas estarán como en muy incapacitada mentalmente ya lo estamos viviendo a finales de año porque nos impacientamos ese es mucho loco en la calle es el problema más grande hay que tener mucho cuidado también con los carros en la calle va a haber muchos accidentes y ahí va a haber un accidente aéreo el año que viene con muchos muertos y un accidente muy grande en que el mundo entero estará aquí en los estados unidos o no en el mundo en los estados unidos no es en los estados unidos no es aquí no es aquí fuerte para comenzar el 2023 pero esto será como en abril más o menos y podemos saber dónde específicamente si puede ser como para la parte asiática como un avión asiático algo muy importante que puedo decir en este programa es que hay que tener la mente muy muy calmada porque yo veo que va a haber como si fuera un principio de guerra principios de guerra no llegando a tener bombas no principios de guerra hablando de guerra por un territorio pero este territorio donde yo lo veo es en el mar yo no sabía que los territorios existían también en el mar y hay un territorio que es como que china quiere de estados unidos y tiene que ver con el mar desatando el año bueno el sur de china las aguas del sur de china están muy calientes ahí en este tiempo pero bueno y la parte política acá cómo cómo viene o sea entramos una recesión también en los estados unidos que sí se entra con seguridad con seguridad con seguridad muy segura estoy entramos en una recesión qué quiere decir eso bueno te dije que el año es 7 y tú me acabas de hablar de la economía aquí me está diciendo los problemas que va a haber en la economía y 7 7 mira tú sí donde muchas empresas compañías se cierran y son empresas grandes no las pequeñas empresas grandes son las que se cierran vis una pregunta que todo el mundo quiere y es que es contra usted es controversial pero la salud del presidente de los eeuu es preocupante para muchas personas bueno mira la salud de él está mal pero sobre todo es su corona su cabeza su cabeza está mal quizás ya esto lo han oído en muchos lugares pero él no es quien lleva realmente esta corona es como que lo dirigen es como que le dicen es como que lo llevan su esposa y la gente más cercana sabe que él está en un cierre total en el que está mal es posible que el próximo año lo podamos ver como con problemas en una pierna arrastrando una pierna y puede ser como una trombose una trombose un problema que tiene en la pierna para arrastrarla y puede empezar ya desde este desde este final es de año bueno el año pasado sabemos que estuviste bien certera fuiste de las personas que dijo que venía la muerte de una gran persona que probablemente hubiese sido la y después falleció la reina de saber alguna personalidad alguna celebridad que tenga algo milanes también lo dije oh my god en serio dije que estuvieran preparado porque la y mira esto esto es en primicia yo digo en el programa en un programa de que pablo milanes le quedaban muy poquitos días de vida y yo decía que era casi diez días lo que le quedaba pero que nos íbamos a enterar por las redes sociales no nos íbamos a enterar porque la familia saliera y así mismo fue así mismo fue yo estaba hablando con un querido amigo que lo quiero mucho y le digo se murió pablo milanes y me dice no no está muerto y enseguida empezaron las redes sociales a decir que se murió bueno hablamos de bayern pero hay otro personaje que definitivamente también es muy seguido que es trump cuál es el futuro político de trump llega de nuevo a la presidencia llega así llega 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 hay a prepararme a prepararme sí sí no no es complicado es complicado es complicado pero mira y es complicado porque es complicado hasta en su mismo partido tienen muchas personas que no quieren que no lo van a apoyar en esta nueva en este nuevo pero él se tira nuevamente se se tiró ya sí un número 22 esto significa que el regreso de alguien que se fue nuevamente regresa a la batalla bueno ahí está nosotros también vamos a regresar muy pronto muchísimas gracias contigo hay que estar más de dos horas porque de verdad que muchas cosas así que bueno vamos en un minuto y estamos de vuelta acá en nuestro programa gracias